Este es el primer agua en la comuna de Penco. Hoy día es el día 17 de septiembre, estamos en víspera y ya estoy acelerando las fiestas pateas. Y mientras todos duermen en la casa, son las 7 de la mañana y yo ya me dispongo para salir de aquí hacia hacer un recorrido, hacia el sector de Punta de Parra, Tomé, Villavista, seguir por el túnel y conocer algunos lugares de turismo por el río de lo que era la línea antigua del tren, del Irquén de Chato, hasta llegar hasta el Irquén y retornar acá. Vamos en este camino y vamos a conocer por qué se llama Primera Agua este sector. Acompáñame. Septiembre de 2023, un hermoso amanecer en el sector Primera Agua de la comuna de Penco, para recorrer, al igual que lo hicieron nuestros antepasados, en la comuna de Penco, que significa Agua de Peumo Mapudungún. El pasado de Penco también se remonta a aquellos viajeros, entre colonos y fundadores españoles como Pedro de Valdivia, que recorrieron estas tierras hace ya 500 años, cruzando el Camino Real para fundar Concepción frente a la bahía, el cual con los años sería estremecido por los embates de naturaleza, trasladándose un poco más al sur donde se encuentra actualmente. Las largas y extenuantes kilómetros desde Penco, para viajeros que vendían sus productos, encontraban en este lugar las primeras aguas para dar de beber a sus bueyes y caballos, descansar un poco y seguir su camino hacia las localidades que se encontraban cercanas acá. Su escuela hace honor a aquellos que durante siglos y décadas han pasado a ser parte de la historia en este hermoso lugar de Penco. Desde este punto y a 18 kilómetros, me dirijo hacia el sector de Punta de Parra para ir a conocer el Fuerte de San Martín y su historia. El sector de Punta de Parra es un pueblo costero que se ubica en Tomé y está a 23 kilómetros desde la ciudad de Concepción. Su principal actividad económica es la forestal y su balneario en la playa es un atractivo turístico por sus arenas blancas, aguas cristalinas y la verde vegetación. Aquí también y como anfitrión se encuentra el Fuerte de San Martín. El Fuerte de San Martín fue fundado en 1883 por el ejército de Chile. Luego sería traspasado a la Armada Nacional y forma parte de la estrategia de defensa de las costas de fines del siglo XX. Dispuestos en las inmediaciones de importantes puertos militares y comerciales, el Fuerte de San Martín está emplazado en la cumbre de Punta de Parra y fue construido por los ingenieros militares del ejército prusiano, un antiguo estado de Alemania del Norte. Conserva hasta hoy su imponente estructura, posee una nave central y dos alas laterales construidas con un armazón de fierro cubierto con concreto, amplios túneles y galerías en su interior. En 1960 fue traspasado a privados. Y hoy se convierte en un atractivo turístico junto a otros fuertes que se encuentran dispersos en la misma zona. Al costado oriente de la carretera, en un trekking de aproximadamente unos 25 minutos, se puede acceder al estero de Llavista y su puente colgante que actualmente está fuera de servicio, pero que jugó un papel muy importante para conectar a los vecinos cercanos al otro lado del estero. Llegar hasta aquí está el puente colgante en Villavista, no es fácil y tampoco está tan cerca porque en el camino hacia Tomé estoy a un paso. Me desvié para adentro más o menos en un camino subiendo, yo creo que unos dos kilómetros de más o menos subida. Al final del camino se debe caminar en un sendero de más o menos unos 20-25 minutos para poder llegar hasta aquí, hasta este lugar. No es recomendable para todo tipo de personas porque está bastante pronunciada la bajada. Si bien el camino es ancho, pero hay una parte en que se vuelve bastante refaloso y con alta tosca, así que está refaloso. Pero aún así, llegar aquí es un premio porque la verdad es que aquí se confunde el bosque nativo con el bosque con pino. Pero la verdad es que es bastante bonito, lamentablemente los incendios afectados de este grano también afectaron aquí. Pero el paisaje es extraordinario, bonito. No vengan solos porque se puede trocer un pie y es bastante peligroso, pero es lindo, miren. Aprecien para allá. Dejamos atrás este bello lugar y con el mirador Bellavista como anfitrión, llegamos a la comuna de Tomé. A 32 kilómetros desde la ciudad de Concepción se ubica Tomé y también posee diversos atractivos turísticos como sus playas, como el Baleario del Morro, Goliumo, Playa Goliumo, Playa Bellavista, Playa Cochelwe, solo por nombrar algunos. Son destinos favoritos para los turistas que visitan las playas en verano y a 10 minutos desde aquí se encuentra también la playa de Dichato, otro destino turístico en la misma región de Bío Bío. La costanera de la playa Bellavista es el camino antiguo de la helena férrea que alguna vez también unió la ciudad de Concepción, Con Penco, Lirquén, Tomé y Dichato hasta llegar a la ciudad de Chillán. Desde esta parte aquí en Bellavista se da inicio al recorrido a la otra parte de este video para llegar hacia Lirquén, Penco o la antiguo línea del frenamiento. En esta parte ya se encuentra en la proximidad de Bellavista. ¡Fijamos queridos! La vista de la costanera, el viento, el relajante sonido del mar en esta parte de la costa se convierten en un escenario preferido para deportistas, ciclistas y turistas que recorren las viejas líneas del tren para buscar como destino la playa Punta de Parra y el túnel que aún existe y que aún causa nostalgia por quienes también tuvieron la oportunidad de viajar en el ramal que unía Concepción, Penco, Lirquén, Tomé y Dichato Bienvenidos a la playa Punta de Parra, arenas blancas y gruesas con sus palmeras y un cálido mar tranquilo para relajarse y disfrutar de las bondades de la naturaleza En el mismo camino del fuerte San Martín se bajan dos kilómetros previa cancelación por el vehículo y acceso libre a peatones que quieran venir a conocer Acá hay restaurant y cabañas que pueden acceder y hacer de su estadía más cómoda y agradable Voy a guardar un poco de silencio para que ustedes también me ayuden a comprender lo maravilloso que es estar aquí en este lugar escuchar el mar y disfrutar de las maravillas y las bondades de la naturaleza Y lo que podemos apreciar desde el fondo en aquella península se encuentra el túnel Punta de Parra para que vamos a conocer y deslizarnos de esos paisajes espectaculares que nos ofrece este rincón de la comuna de Penco Y con esta bella postal de fondo, un paisaje espectacular es que le doy la bienvenida al túnel Punta de Parra Desde sus comienzos los ferrocarriles han traído crecimiento y desarrollo a distintas localidades por donde han pasado sus líneas Y según fuente de Wikipedia el ramal Ruga Pequén Concepción fue inaugurado en 1874 con un ferrocarril el cual aquí también fue llamado el Chillanejo que comunicaba a la ciudad de Chillán y finalizaba su recorrido de la estación de Penco Las estaciones de Pisis y Menque originalmente tenían otro nombre como Rafael y Pingral los cuales fueron modificados en 1915 bajo decreto supremo Los últimos trenes recorrieron en toda su extensión en la década de los 80 El 28 de enero de 1871 circuló la primera locomotora uniendo Talcahuano y Concepción y el 18 de septiembre de 1874 se inauguró el primer viaje de la línea hasta Chillán Estos bellos paisajes que ven a continuación son parte de un sendero que también se encuentran sobre el túnel Punta de Parra Ha sido difícil para mí pasar por alto tan maravilloso y bello lugar Es por eso que estoy registrando cada rincón con sus colores y su inmenso mar de fondo para que usted también pueda hacer su recorrido y no olvidar que más que sus imágenes son parte de nuestra historia Desde este rincón del sector de Punta de Parra y haciendo un sendero sobre el túnel Punta de Parra el mismo nombre es que despedimos de este lugar para seguir nuestro camino en dirección hacia el puerto de Irgen y la comuna de Penco Y siguiendo el camino se sigue por un sendero en los siguientes metros de los cuales los muros de contención que resguardaban las líneas fueron sacavados por el fuerte oleaje y el tsunami del 2010 Uno de los lugares que frecuentan quienes conocen el lugar es la playa de las Catas donde hay una gruta con imágenes de la Virgen María frente a la costa Sin duda este es un punto de oración y reflexión para quienes conocen este lugar Para quienes quieran venir a conocer, a rendir oración, a tomar un tiempo de reflexión frente a esta bella costa lo pueden hacer ingresando desde el sector desde Puerto de Irgen en un tramo de aproximadamente un kilómetro para llegar a este bello lugar De esta forma dejamos atrás playa de las Catas y abandonamos el Irgen para ir en dirección hacia la playa de Penco El fuerte de la planchada también es parte del monumento histórico y fue levantado por el Imperio Español Al norte del río Vivo Vivo, en el actual playa de Penco, donde originalmente fue fundada la ciudad de Concepción Fue construida en 1684 con batería a plancheta con 16 piezas de grueso calibre Este es el Chillanejo, una locomotora construida en 1912 Y que es de tipo 57 Esta locomotora es la que hacía el recorrido desde los años 1920 hasta los años 70 aproximadamente en donde después fueron reemplazadas por las de motor, electro, diesel, así que éstas fueron desplazadas y fueron reemplazadas por los buses y otros tipos de transporte Una locomotora que según decían era como un dragón porque oraba gran cantidad de humo y su recorrido salida de Concepción pasando por Menke, Tomé, hasta llegar a la estación de Chillane Este tiene un consumo aproximadamente de 19,3 kilos de carbón por kilómetro Así que imagínense que esta torta tiene que estar llena para seguir su carga y seguir la marcha Desde aquí de Penco, con la imagen del ferrocarril, el Chillanejo Quiero terminar este recorrido que he hecho desde acá, en la región del Vivo Vivo Hemos contado parte de su historia desde el sector de Primera Agua, entre su fundación el de Paso Pedro Valdivia, la fundación de Penco Hemos recorrido también los fuertes que también hay aquí, como Punta de Parra por ejemplo los túneles que también pertenecían al tren del ramal entre Concepción y Tomé de Chate por ejemplo, y a la vez que agradecer a cada uno de ustedes también la gran compañía a darme acompañado a todos estos recorridos Esperamos nuevamente tener otro despacho y otro recorrido Quizás en algún lugar también de aquí de Penco o de la región Muchas gracias Ternamente agradecido de cada uno de ustedes que me han acompañado a hacer un nuevo viaje de Máquina ProAdventure hoy desde la región de Vivo Vivo, muchas gracias